La necesidad de la búsqueda de entendimiento de las diversas partes y que fue lo que logró en aquel momento las fuerzas existentes en la España del post-francrismo que se encontraran, como pasó en el 58 en Venezuela y que es quizás lo que en estos momentos estamos necesitando a nivel social, a nivel político y a nivel anímico esa necesidad de reencuentro y no sencillamente de echar de lado a quien no piensa o no cree como nosotros y en eso nuestra razón es una razón de ser eminentemente religiosa y lo que nos mueve no es el estar a favor de unos a otros sino a favor de la gente que es la más necesitada. Cardenal, primero felicitarlo por su aniversario número 40 preguntarle incluso lo que ha significado para usted en su trayectoria, siendo los principales impulsores de la causa del doctor José Eduardo Hernández en su momento de la identificación y que representa para usted ahorita estar al frente de la canonización viene recientemente de Roma, cuál es el estatus actual de la causa del doctor José Eduardo Hernández y entiende incluso el contexto país y el regalo que pudiera ser o lo que pudiera significar esta noticia para toda nuestra sociedad. Bueno, yo creo que como venezolano uno de esos muchachos siempre oye hablar de José Gregorio y al sentirlo así como de alguna manera como más cercano, lo que nunca me imaginé que me tocara estar en lo que me ha tocado pues en estos, no solamente en estos últimos años, yo les puedo decir que como responsable que fui de la parte eclesial de los dos viajes del Papa, del Papa Juan Pablo, si ustedes ven en los discursos del Papa Juan Pablo, tanto en el 85 como en el 96, hace alusión a José Gregorio Hernández y eso fue producto, no mío, generalmente, sino de todo el equipo, la necesidad de que el Papa tuviera esos insumos, él los asumió, como así, como asumió también todo lo que tiene que ver con la Virgen de Coromoto y que estamos viendo pues sus frutos. Creo que en estos momentos debemos sentir una inmensa alegría. No sé si han visto mi crónica pues, creo que fue publicada en el día de ayer, y que decía los tres regalos del Papa Francisco a Venezuela. En primer lugar, el nombramiento de cardenal en la persona de Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, quien fue arzobispo emérito de Cúmana, fue presidente de la conferencia episcopal, un hombre con una amplísima trayectoria y creo que es un reconocimiento, no solo ni tanto a su persona, sino a la necesidad de exaltar pues lo que ha sido la vivencia, el desarrollo de nuestra iglesia, de nuestra iglesia en Venezuela. En segundo lugar, el otro gran regalazo pues del Papa fue la catequesis de este miércoles pasado, dedicada, y yo le estaba dando vueltas a ver si alguna de estas catequesis de la audiencia de los miércoles del Papa la dedicó única y exclusivamente a algún latinoamericano. Y creo que no, creo que esta es la primera vez en que le dedica toda, absolutamente toda la catequesis de los miércoles a la figura de José Gregorio exaltando tres cualidades. En primer lugar, la ser un apóstol de la paz. En segundo lugar, ser un médico de los pobres. Y en tercer lugar, que lo que lo llevó a esto fue su fe, y esa fe cristiana, esa fe católica, que él lo llevó pues a ser lo que fue. Bueno, toma una dimensión más universal. La figura de José Gregorio lo pude contratar también hace cuestión de un mes en el meeting de Rímenes de Comunión y Liberación, donde es un stand dedicado a José Gregorio. Y como llama enormemente la atención, José Gregorio no es un hombre del pasado, no es un hombre solo para Venezuela, sino que es un punto y un faro de referencia para el mundo de hoy. Cardenal, según la información que usted maneja, ¿cuál es el estatus de la causa, no solamente del doctor José Gregorio Hernández, sino también de las otras beatas, pues, regionales? Bueno, en primer lugar, hay una cosa que es bien interesante, y es que el hecho de la beatificación de José Gregorio Hernández ha despertado en los venezolanos el que sí tenemos gente buena, pues, entre nosotros, y que vale la pena, pues, promoverlo. Y por eso se ha multiplicado, en estos momentos son cerca de unos 20 procesos que hay en todo el país, no solamente aquí en Caracas, sino que hay muchas otras dioses que lo están llevando. Y no solo con obispos o sacerdotes o religiosos, sino también con laicos o con gente muy sencilla, gente de a pie, pues, que han sido ejemplos de vida cristiana. Como saben, todos estos procesos de beatificación es como un juicio que se lleva por ante un tribunal, de tal manera que requiere llenar una serie de requisitos, no es simplemente decir, mire, que hizo un milagro, bueno, cómo se sustenta eso, cómo se ofrece, pues, para que no sea, digamos, algo que nos lo cocinamos y queremos ahí encontrar lo que queremos, sino que esté muy bien sustentado. Bueno, en estos momentos está un segundo posible milagro en la consideración del dicasterio para la causa de los santos sobre José Gregorio, y estamos a la espera. Creo que los próximos días o semanas, pues, debe haber ya un veredicto sobre el primer aspecto, que es una pre-consulta médica, para ir entonces a la consulta médica, al equipo completo, que es un primer momento. Un segundo momento es que, siendo positiva el informe de la Junta Médica, pues, pasa entonces a la Junta de Teólogos. ¿Por qué? Porque no solo basta decir, bueno, aquí hay elementos que hacen ver que se pasó de un estado que parecía que no era tan fácil saltarlo y que se pueda hablar entonces de una curación, llamémosla así, milagrosa, pero que se hace por intercesión de. Creo que es bien interesante, siguiendo el caso de la niña Yaxuri, como el estado en que ella estaba, pues, de salud. Pero su mamá y su abuela, fue la que tuvieron todo el tiempo rezando y pidiendo esa intercesión de José Gregorio, que fue lo que hizo que hasta el equipo médico que la vio, el veredicto, yo creo que es interesante cuando se lee, estaban curándose en salud. Es decir, si hay esta operación, no sabemos qué va a resultar, pues, de esto. ¿Por qué? Porque la situación era muy difícil. Tan es así que cuando la dan de alta para que vuelva dentro de 15 días, todo el equipo que trabajó estaba pendiente porque se hacían conjeturas.